Jóvenes, pocas palabras y vamos a bailar un tema con mucho cariño para dedicárselo a toda la banda romántica, a toda la banda que le gusta las cumbias bonitas, como me gusta este tema. Bueno, vámonos con este tema dedicado. ¡Híjole! Esa melodía la voy a dedicar para todos aquellos cumbiamberos enamorados. Aprovechen los últimos temas porque nos vamos. Le voy a dedicar ese tema para la ardilla panzona hasta el cielo con mucho cariño, Carrusel y Balán Guerrero y todos los pinches caballitos dorados. Balán Guerrero. ¡Esa no! ¡Chula, chula! ¡El que sabe, sabe! ¡Sabroso! ¡Y aquí estoy! ¡Tú, soledad! ¡Fuera! ¡Un, dos, tres, cuatro! Próximo 4 de octubre, Puros Pinches Kiss, nos vemos aquí en ese mismo lugar, Balán Guerrero. ¡Escúchalo! Sonido famoso, sonido famoso, loco se ve. Y aquí estoy. ¡Los últimos temas y nos vamos a casa! ¡Vamos a bailar, sabroso, escúchalo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Vamos a bailar, sabroso! No, 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 no! ¡Vamos a bailar, sabroso! Aprovechen el último tema de cumbia que nos vamos, venga Se llama de la nada De la nada, de la nada, sabroso, puro pinche Beto Caribe Que volverás, aunque pase mucho tiempo volverás Nos vemos el 4 de octubre, yo, baile de feria Todo el mundo invitado ¿Cómo dice? Conozco sin haber visto tu corazón Tu amor viene hacia mí como algo lejos de ver Estás hecha para mí sin explicación Mi vida no tiene sentido sin tu calor Sabroso De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada De la nada Saliste tú Muchas gracias, nos vamos a casa Nos quedan tres temas Los de aquí, no Mira como dice ¡Ajá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vaya en salud para el guardio! ¡Para su esposa, Katy! ¡Toda la familia Fabián Gómez! ¡Tu amor viene hacia mí como algo lejos de ver! Estás hecha para mí sin explicación ¡Ajá! ¡Ajá! Mi vida no tiene sentido sin tu calor ¿Cómo dice? De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada Se llama De la nada saliste tú ¡Ajá! ¡Bala, de la nada! De la nada saliste tú ¡Ajá! ¡Bala, de la nada! ¡Bala, de la nada! ¡Ese soy yo! De la nada saliste tú Parte de mi alma De la nada saliste tú Y me amarás De nada saliste tú Me pago en mi alma De nada saliste tú Y me amarás El Wario es a la ciudad de Nueva York Mi carnalito Alfredo Y me amarás Alfredo Wario Y me amarás Puro pinche balancito guerrero Y me amarás Familia Fabián Y me amarás Y